hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y bueno como sabemos ahora se creó una ahora transformers tuvo una nueva colaboración en esta ocasión con una marca llamada core nutritionals que creó una serie de productos y bueno como sabemos si tal y esta gama tiene tres suplementos se llaman osbark energón y protón y bueno también tiene también lanzaron dos camisetas y un chaker y bueno bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente estos productos que ustedes pueden apreciar y bueno una figura de óptimos está aquí esto se supone que debería ser una debería ser una debería ser la la prenda vestir y bueno y acá podemos ver precisamente los estos productos que estos frascos que pueden ver dicen allspark para bumblebee proton para optimus optimus prime y energón para megatron y bueno bueno y acá bueno acá podemos ver bueno acá podemos ver todas las figuras aquí podemos ver todas estas figuras que en la que sal aparecen precisamente estos suplementos y precisamente estos suplementos bueno podemos ver por ejemplo figuras como por ejemplo optimus galvatron mirage arcy praul entre muchas otras y bueno bueno y aquí podemos ver bueno podemos ver aquí podemos ver aquí las versiones de óptimos bueno en la versión de solspark energón y proton y podemos ver también está esta polera que aparece aquí bueno y aquí podemos ver bueno acá podemos ver aquí un shaker de transformer y otra polera transformer como ustedes pueden apreciar y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles de estos de este merchandising y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao